El primer canguro que vemos en vivo en nuestras vidas, en una mezcla entre emoción por verlo y miedo porque estaba en el medio del camino. La Wicked Campervan Bueno, hoy iniciamos nuestro viaje hacia la Great Ocean Road. Vamos a hacer en esta camioneta una Wicked Campervan. Campervan, vamos a hacer un viaje, primero vamos a la Great Ocean Road, después volvemos hasta Melbourne y de Melbourne nos vamos hasta Sydney, pero a unos pocos metros de salir del lugar donde alquilábamos la van, tuvimos el primer problema que es no sabemos como carajo se abre la puertita para cargar nafta, así que vamos a ver si lo podemos solucionar. A mí me gustaría saber la opinión de la conductora designada, qué opina, tiene miedo, a ver si te cagas a las patas, está re bueno, hay que recordar que se maneja todo el tiempo por la izquierda y vamos a estar bien. Bueno, decidimos hacer una parada improvisada un poco, al costado de la ruta está lleno de parajes como estos para sacar fotos y miren la vista increíble que hay, parece una foto, parece una postal, lo ves siempre, es muy difícil de creer que estás acá, el color del agua es muy lindo, muy bueno, vamos a seguir camino hacia los 12 apóstoles y nos falta mucho creo, pero el viaje es de un día así que esperemos llegar hoy. Bueno, esta es la camioneta donde tenemos que vivir 6 días más o menos, ya hace un rato que estamos caminando, manejando la Great Ocean Road, está bastante, bastante bueno, ya tenés la flor que se la está bancando como una campeona, para que la madre no se muera. Tenemos a Agos, hola Agos, nuestra compañera de viaje, está muy lindo, se ve de este lado tenemos mar y de este lado montaña, acá no se ve, pero el camino es bastante sinuoso. Bueno, llegamos a Apolo que sería nuestra más o menos cuarta parada, este es nuestro, no teníamos donde anotar, nos juntamos en un bar con Agos para planificar el viaje y no teníamos donde anotar así que anotamos en este posavasos de Naked for Satan, un bar bastante copado de Fitzroy en Melbourne. Tenemos día 1, bueno, no respetamos los horarios la verdad porque arrancamos bastante tarde, tuvimos que ir a buscar la van, era bastante lejos, teníamos un montón de equipaje así que costó. Pero bueno, visitamos Torquay que es una gran playa muy linda, nada, todos los paisajes acá son indescriptibles la verdad porque tenés que venir, vivirlo y verlo, que te lo cuente yo no tiene mucho sentido. Pasamos por Lorne que fue la playa siguiente donde nos sentamos a comer, paramos un ratito, hasta ahora no nos metimos en ninguna, porque andamos medio con apurados para llegar antes de las 8 y media, registrarnos en el camping para poder dormir en 12 Apóstoles. Y esto es Apollo Bay. Bueno, acabamos de ver nuestro primer canguro, el primer canguro que vemos en el vivo en nuestras vidas en una mezcla un poco de entre emoción por verlo y miedo porque estaba en el medio del camino y bueno, este era uno muy chiquitito, creo que era bebé o algo así. Y hay muchos canguros acá y no es raro que un canguro se te cruce en la ruta y muchos autos los atropellan. De hecho te dicen los de acá que si se te ya cruzó un canguro tenés que en vez de desacelerar tenés que acelerar porque si no es canguro se te pueden meter en el parabrisas del auto. En cambio si vos acelerás se va para arriba. En este momento estamos pasando por el parque nacional Great Otway, se llama, y ninguno de los tres tiene señal así que no podemos usar el GPS y no sabemos si estamos yendo en la dirección correcta, yo creo que sí. Estamos yendo por el lado de la Great Ocean Road pero ningún cartel dice 12 apóstoles así que no sabemos si vamos a llegar a destino pero esperemos que sí. Bueno al final estábamos bien y al final estábamos... Llegamos a dos apóstoles, por fin no estábamos perdidos, estábamos en el camino correcto y recién nos pasamos el punto de vista que hay sobre la ruta pero parece que este es otro. Fue duro el viaje, sinuoso. Flor, ¿cómo viviste el viaje? ¿Cómo podrías decir? Te la mancaste bastante la verdad. Es una campeona, eso es lo que pasa. Una campeona. Siempre con su modestidad, sí. Puta elßenme. Ass doors, welcome new y fam. Pinn Spielberg La verdad que excelente. excelente los 12 apóstoles si están en melbourne les recomiendo no perderse la excursión hay muchas excursiones baratas de 30 a 40 dólares son de un día vienen y vuelven el mismo día pero es asequible no se la pueden perder ahora el problema que tenemos es que no sabemos la dirección del camping donde íbamos a ir que era el más barato que era el más copado y cerraba 8 y media ahora estamos llamando a ver si no pueden pasar la dirección porque no hay señal en ningún lado acá bueno ya estamos instalados acá en el camping este para para vans está muy bueno está lleno de vans muy copadas todos re armados nosotros tenemos la wiki de esa que es media chota pero está bueno el sistema con el cual se arma es bastante práctico una vez que la agarras la mano seguramente se pone bueno y esto es parte del del camping también tenemos cocina y allá heladeras verás acá con televisores cable así que hoy vinimos a terminar de comer los muchos que hicimos al mediodía y ya nos vamos a dormir bueno ya estoy listo para dormir en la carpa de arriba de la van bolsa dormir tecito para matar el frío nada más si les gustó compartan luego dejen un me gusta o un comentario y nos vemos mañana gracias 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 gracias